Saludo cordial amigos, traemos noticias muy importantes, así que los invito a que se queden en este video. En las últimas horas, dos bombarderos estratégicos rusos Tu-160 volaron sobre las aguas de los mares de Varens y de Noruega en el marco de las maniobras navales Okean 2024, según informó el Ministerio de la Defensa de Rusia. El vuelo de los aviones de largo alcance tuvo lugar sobre las aguas neutrales y se prolongó durante nueve horas, señala el comunicado castrense. Los Tu-160, que estuvieron escoltados por dos casas, Sub-35 y Sub-30, ejercitaron el lanzamiento de misiles de crucero contra un utópico enemigo. Los vuelos se llevaron a cabo con estricta correspondencia a las normas internacionales del espacio aéreo, subrayó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Escuchen bien, las tropas rusas ponen a punto su contraofensiva en Kursk, según se está reportando en las últimas horas. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, dieron la orden de realizar sendos ataques contra las tropas ucranianas en el Oblast fronterizo de Kursk. Un ataque preciso del sistema ruso de misiles Iskanderm destruyó un lanzamisiles múltiple de fabricación estadounidense M-270 MLS, equipo auxiliar y efectivos ucranianos en el área del asentamiento de Malaya, Seide-Minuja, en la región de Gersón. Luego de uno de los mayores ataques con enjambres de drones a la capital de Moscú y la artillería de la Federación, esta es la consigna de expulsar a las tropas ucranianas en la zona, como todos ustedes saben, las tropas de Kiev controlan más de 1.300 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y allí están tomando posiciones y zonas con el fin de presuntamente desviar la atención de la línea del frente ucraniano, pero como todos ustedes saben, este fue un resultado que no lo han podido conseguir hasta ahora. Tanto expertos y los mismos ciudadanos rusos trataban de preguntar en las últimas horas hasta cuándo Rusia permitirá la presencia de los ucranianos en el Oblast en mención. Pues bien, en ese orden de ideas salen en las últimas horas. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, habló sobre esto a los medios, mientras que en paralelo se conocían de ataques severos que se presentaban allí en Kurz. Ha dicho el funcionario del Krenin, que efectivamente se está planeando por parte de los militares rusos, los planes necesarios, pero dijo que no cree que esto se pueda discutir personalmente, esta información en la más media. Según lo que se está diciendo las Reuters, en base a información del periódico ruso Taz, precisamente los periodistas preguntaron sobre estos movimientos y efectivamente se está confirmando esta información en la tarde de este martes, hora de Latinoamérica y hora en la noche de Moscú, de varios ataques que estaban produciéndose allí en Kurz. De otro lado, Moscú, escuchen bien lo que está pasando. ¿Se acuerdan ustedes que hay una reunión que se está dando en curso con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, allí con Kif? En el día de hoy, presuntamente se habla de que se va a dar el paso a que Ucrania pueda utilizar los misiles de largo alcance en el interior del territorio ruso. Pues bien, escuchen porque Moscú ha dicho en las últimas horas que responderá de una manera correspondiente a los posibles ataques ucranianos en el interior de su territorio con armas estadounidenses. ¿Quién lo está diciendo? El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Preguntado sobre la posible respuesta de Rusia en caso de que Washington autorice a Kif usar sus misiles Atakams de largo alcance para atacar en el territorio de Rusia, en el interior. Peskov aseguró que la respuesta será apropiada. En este contexto, el vocero no descartó que estas decisiones ya habrían sido tomadas por parte de Estados Unidos, pero que actualmente los medios de comunicación difunden una campaña informativa para formalizar la decisión ya tomada. En cuanto a las condiciones que podrían ocasionar un alto al fuego en la zona de la operación militar especial rusa, según el Kremlin, la posible llamada del presidente estadounidense Joe Biden no podría poner fin al conflicto ucraniano. Pero precisamente esto se da en medio de lo que es la visita de Blinken y la comitiva del Reino Unido David Lamy. Y oh sorpresa, escuchen muy bien, uno de los que ha puesto a temblar a Kif es la presencia de el embajador y ex comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Les estoy hablando del comandante Valery Saluzny, o más bien ex comandante Valery Saluzny, que ha llegado con la comitiva de Blinken. Y se presume que uno de los detalles que van a analizar en esta reunión sería la posible decisión de permitir los ataques con misiles de largo alcance de Ucrania a territorio ruso. Pues bien, precisamente sobre este tema, escuchen bien, medios ucranianos están diciendo o anunciando la visita de Blinken a Kif. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken y el ministro de Exteriores británico David Lamy están este miércoles en Kif para abordar con responsables ucranianos la cuestión del uso de armas occidentales de largo alcance contra Rusia, informa la FP. Blinken, que efectuó a su quinta visita a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, llegó este miércoles en trenden de Polonia con David Lamy, cuyo gobierno laborista instalado hace dos meses en Kif. Promete seguir brindando un apoyo inquebrantable a Kif. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha aumentado la presión a Occidente para que le faciliten a Ucrania más armamento y menos restricciones aparejadas, de manera que Kif pueda atacar territorio ruso en profundidad con misiles de largo alcance. Preguntado a propósito, el presidente norteamericano Joe Biden reconoció en Washington que están analizando la cuestión en este momento. La prensa británica está diciendo que Biden se reunirá el viernes con el primer ministro del Reino Unido, Keir Stamer, y podrían levantar el veto norteamericano al uso por parte de Ucrania de misiles estorchado de largo alcance contra Rusia. Y por eso ustedes saben que en estos momentos también se está pronunciando Rusia al respecto. A propósito, el vicecanciller de Exteriores de Rusia, estoy hablando de Sergei Ryakov, ha dicho en las últimas horas, escuchen bien, que no va a aceptar Rusia ningún ultimátum de Ucrania. La decisión de los Estados Unidos para que Kif tenga acceso a los ataques al interior del territorio ruso con misiles de largo alcance para el funcionario del que estamos hablando, para Ryakov, para él es otro paso para el empeoramiento de la situación, lo está dejando claro. Cualquier suministro de misiles Atakams, que son misiles de largo alcance a Ucrania, desde Occidente sería legítimamente destruido. Sencillamente dice Ryakov, los objetivos de Occidente son inalcanzables. Estados Unidos corre un total riesgo de caer en el abismo de Ucrania y esto amenaza, según Ryakov, a Estados Unidos que podría acabar mal, pero para ellos, ¿no? Enfatiza el funcionario ruso dejando este mensaje directo a Washington sobre lo que puede pasar después de la autorización de utilizar misiles de largo alcance por parte de Ucrania para atacar territorio en el interior de Rusia. Vamos a cambiar de información. En la noche del 12 de septiembre, la región de Murmans fue atacada por drones. El gobernador de la región, Andrei Chips, informó del incidente en su canal oficial de Telegram. Según había punto pro como resultado de estas acciones, los vuelos en los aeropuertos de Murmans y de Apatiti fueron limitados. Se anunció una alerta de un ataque aéreo en varias ciudades de la región, incluyendo el centro regional, como lo demuestran los mensajes de los canales locales de Telegram. Según a esta hora, hasta esta hora que estamos grabando el video, dicen las autoridades ahí en Murmans que la situación estaba bajo control. Los servicios y organismos de seguridad están respondiendo con protitud. Próximamente se llevaría a cabo la evaluación de los daños y el análisis detallado de las consecuencias del ataque. Se está informando que allí en Murmans y en Apatiti se han introducido restricciones temporales a las operaciones aeroportuarias, lo que ha provocado retrasos y cancelaciones de varios vuelos. Se viene señalando desde perfiles que son cercanos al Kremlin. Por ejemplo, vamos a revisar esto por parte de Raybar Force, que como le digo, es cercano allí a la fuerza militar rusas. Dicen que hace pocas horas las tropas rusas lanzaron una serie de ataques que dieron como resultado la liberación de dos pueblos en medio de un día y en medio de un día han podido tomar la captura de estos dos pueblos y han entablado enfrentamientos en por lo menos dos más. Según este informe, dice que una parte de las fuerzas rusas se vieron amenazadas de ser cercadas, mientras que por otro lado los grupos rusos avanzan hacia el sur y hacia el este, según la información que están tomando de las Reuters. Estos son algunos detalles que está entregando Raybar sobre el terreno en los distritos de Gurovsky y Korenevsky. Allí se está hablando que las unidades de la 155 Brigada del Ejército y de la Infantería de Marina y el Regimiento de Paracaidistas y Aerotransportados de la Guardia lanzaron una contraofensiva en la línea de Gordivka y Snagots. Al norte, dice este artículo, los paracaidistas tomaron el control del pueblo y entraron en su territorio. De otro lado, dice que en algunas zonas las tropas ucranianas han retirado brigadas, pero se desconoce su estado actual con el avance del ejército ruso. En el sur, se está diciendo, según el informe de Raybar, las fuerzas aeroespaciales de Rusia expulsaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de uno de sus controles en Apanasivska. No pueden dar bien la información o confirmarla sobre la liberación, pero la situación, según este informe de Raybar, para las fuerzas ucranianas es bastante compleja. Dice que las fuerzas rusas, en el curso de una serie de ataques, eliminaron al enemigo en una serie de zonas al norte y al sur de Viacobo, llevando a unidades enemigas a un posible semi-envolvimiento. Dice este informe de las Reuters que los rusos habrían liberado a Nezapokne y a Gordevka y también iniciaron los combates por Viktorovka. Allí destacan que aún permanecen las tropas ucranianas, pero podrían ser envueltas en las próximas horas. Pero dice este informe de las Reuters que la situación en el distrito de Suhán no ha cambiado significativamente, resultando en las formaciones ucranianas que han realizado varios ataques a los pueblos de Karskaya, en Konopieka, en Kamichetsk y también en Marievka y hablan de Morocco. A la hora que estamos grabando el video sale el titular del diario militar El Lavo, había punto pro que dice que durante la contraofensiva en curso en la dirección de Kurz, allí se habla que las fuerzas armadas de Rusia liberaron algunos de los asentamientos capturados y avanzaron sobre un territorio importante, según más. El ejército ruso pudo establecer el control sobre un área de unos 150 kilómetros cuadrados, según corresponsales militares y canales de Telegram. Las fuerzas armadas de Rusia estarían llevando a cabo activamente operaciones militares, moviéndose cerca de Sberlikov, cerca de Sucia, donde se estaría preparando un asalto decisivo a las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania. La contraofensiva del ejército ruso en la región de Kurz comenzó después de serios preparativos y acciones activas para limpiar el territorio de unidades ucranianas que ocupaban varios asentamientos en las zonas fronterizas en las últimas horas. Se han liberado también, dice este informe de avión punto pro, varios asentamientos claves, lo que ha permitido a las fuerzas rusas avanzar con posiciones estratégicamente importantes. Las fuerzas armadas rusas continúan con éxito las operaciones de la contraofensiva en el sector de Kurz, llevando a la liberación decenas de asentamientos, así lo anunció el asistente en jefe de la República Shoshere y comandante de las fuerzas especiales de Armat Apialaudinov. Según sus palabras, en los últimos días las tropas rusas han intensificado las operaciones en dirección a Kurz, lo que ha conducido a importantes logros gracias a los ataques y avances coordinados. Las unidades de las fuerzas armadas rusas eliminaron las formaciones ucranianas de varios asentamientos asegurando el control de importantes territorios estratégicos de la región. A esta hora, en un recente informe que entrega el Ministerio de la Defensa de Rusia. Lo vamos a poner en contexto para ustedes, amigos de Noticias de Última Hora. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha actualizado este miércoles los datos sobre el curso del rechazo del intento de incursión en la provincia de Kurz, emprendido por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la cartera, en las últimas 24 horas, las pérdidas de las tropas del régimen de Kiev celebraron a más de 350 militares y 13 blindados, incluidos tres tanques, tres vehículos blindados de transporte de tropas, siete vehículos blindados de combate, así como un cañón de artillería, dos lanzacohetes múltiples y 19 vehículos. Mientras que este informe de la cartera castrense dice que las pérdidas totales ucranianas durante los combates en la zona ascienden a 12 mil 200 militares, 96 tanques, 42 vehículos de combate e infantería, 77 vehículos blindados de transporte de tropas, 656 vehículos blindados de combate, 401 vehículos, 90 piezas de artillería, 26 lanzacohetes múltiples, 8 lanzadores de sistema de misiles antiaéreos, 2 vehículos de transporte de carga, 22 estaciones de guerra electrónica, 7 radares contra batería, 2 radares de defensa antiaérea y 8 piezas de equipos de ingeniería. Detalla el comunicado. En este contexto, según RT, el analista militar Mijail Onufrianko afirmó al medio Vizgleat que el colapso de las fuerzas ucranianas en la provincia de Kursk se convertiría en un desastre personal para el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sivsky, lo que es probable que transfiera a la zona más reservas, aunque para ello tenga que desproveer a otros sectores del frente. Dice Avia.pro que el problema del mando, que abrieron demasiado la boca, ahora tienen que apagar por ello. Declaró Onufrianko. Según el experto, las Fuerzas Armadas rusas podrían llegar pronto a la localidad de Lyumovka, en el distrito de Korenevo. De otro lado, mucha atención porque se acuerdan ustedes que habíamos hablado que recientemente el Ministerio de Defensa de Bielorrusia había dicho que la OTAN había puesto 17 mil tropas en la frontera con Bielorrusia, ahí cerca de Finlandia. Pues bien, efectivamente, en la misma frontera entre Bielorrusia y Ucrania se ha pronunciado en las últimas horas el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, en donde Avia.pro está diciendo y está titulando que Bielorrusia habría desplegado casi igual número de tropas. Estamos hablando que allí desplegaron 16 mil soldados en la frontera con Ucrania. Según lo está diciendo Avia.pro cerca de Ucrania, en la región Bielorrusia de Gomel, se concentra un importante grupo militar cuyo número se estima aproximadamente en 16 mil personas. Estas fuerzas representan unidades de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia que probablemente estarán en la región durante los próximos meses de forma rotatoria. La información la proporciona el proyecto Bielorrusio Ajun. Según las fuentes, el número de unidades puede variar dependiendo del avance de los combates, especialmente en la región de Kursk, donde en las últimas semanas han continuado intensos enfrentamientos. Sin embargo, dice este artículo, como se supone no se espera en un futuro próximo una retirada completa de las tropas bielorrusas de las zonas fronterizas con Ucrania. Los analistas creen, según los sectores militares del diario avia.pro, que tales maniobras tienen como objetivo garantizar la seguridad del territorio bielorruso y un posible refuerzo del control de la frontera. Junto con el despliegue de las fuerzas terrestres, también han aumentado notablemente la actividad aérea de la Fuerza Aérea de Bielorrusia. Se han registrado vuelos regulares de aviones y helicópteros en los cielos de la región de Gomel, lo que puede indicar un aumento de la actividad operativa y la preparación para posibles acciones. El Ministerio iraní de Exteriores, en cabeza de Abbas Araxi, afirmó este miércoles que las sanciones son parte del problema y no la solución, después de que varios países occidentales impusieron nuevas sanciones contra el Estado persa por el suministro de misiles a Rusia, según F. Las sanciones no son la solución, sino parte del problema, dijo Araxi en un mensaje en la red social X. El diplomático negociador jefe iraní del Acuerdo Nuclear 2015 acusó a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y a Francia de actuar con mala inteligencia y una lógica errónea. Los adictos a las sanciones deberían preguntarse cómo es posible que Irán sea capaz de fabricar y supuestamente vender armas sofisticadas, dijo el político. Irán no ha suministrado misiles balísticos a Rusia, punto, aseveró una vez más. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia anunciaron ayer nuevas sanciones contra Irán por el suministro de misiles balísticos a Rusia, mientras que la Unión Europea lo está estudiando. Estas sanciones constan de medidas restrictivas contra figuras iraníes, también la revocación de acuerdos bilaterales sobre el transporte aéreo, sobre el país persa e impulsará medidas contra la aerolínea estatal Irán Air. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Inaní, Nasser Kananí, ya condenó esta mañana de miércoles las sanciones y advirtió que tomará medidas recíprocas como respuesta ante estas acciones de Occidente. Respecto a este tema sobre el envío de misiles de Irán a Rusia, el Kremlin desestimó este miércoles los informes de que Irán había enviado misiles a Rusia, afirmando que estos informes sobre diversas transferencias de armas carecían de fundamento, informaba la Reuters. El secretario Antony Blinken afirmó el martes de que Rusia habría recibido misiles balísticos de Irán y que probablemente los estaría utilizando en Ucrania en cuestión de semanas, advirtiendo de que la cooperación entre Moscú y Terán amenazaba la seguridad europea en general. Terán por su parte calificó esta afirmación estadounidense de una propaganda muy muy fea.